El Tierra de América Como el alba que clarea la luz de gloria Te levanta sin quemar un periquillé El distenso es el plumaje de Fariola Como el ave pecho rojo incandescente Desde el fondo de la historia transparente Como un raio intenso surges vivo canchiquén La violenta tempeza no está estallando Se oye ya detonaciones clandestinas Es un pueblo de la América Latina Y hoy está gestando su liberación Guatemala, Guatemala hacia adelante Es tu pueblo que no lucha por tus tierras Y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras Desde el surco y con fusiles Escribiendo libertad ¡Que viva el heróico pueblo guatemalteco! ¡Que viva! Cuando llega ya al final de la jornada A lo lejos se ve un dulce movimiento Es el vuelo del quetzal del campamento Y en sus alas trae un presagio de libertad Por los cerros de Patsuni y el Bocapa Por la antigua sol o la Iquetzal de Nango Guerrilleros, bambuchichicas de Nango Por las tierras, huijate, cojate, verajás La violenta tempestad está estallando Se oye ya detonaciones clandestinas Es un pueblo de la América Latina Y hoy está gestando su liberación Guatemala, Guatemala hacia adelante Es tu pueblo que no lucha por tus tierras Y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras Desde el surco y con fusiles Escribiendo ¡Cuál de mal a la guerra de mal hacia adelante! Es tu pueblo que no lucha por tus tierras Y hoy se lanzan nuestras manos guerrilleras Desde el surco y con fusiles Escribiendo ¡Libertad!